Buenas amigas y amigas de Grande Premio, soy Ricalduck y en el vídeo de hoy vamos a repasar una situación que seguramente no es nueva pero que sigue alargándose dentro del campeonato del mundo de MotoGP y es la crisis en Honda un Honda que parecía que este 2023 lo afrontaba como un poco las resurrecciones, resurgir en la categoría reina pero que sin embargo el arranque de este 2023 está siendo muy complicado, con muchas dificultades y de nuevo con las lesiones por en medio no solo de Marc Márquez sino ahora también de Joan Mir y es que ambos pilotos se llegaron a perder el gran premio de Argentina Pues como hemos comentado en el vídeo anterior, la situación en MotoGP y concretamente dentro de Honda no es la ideal por así decirlo Venimos de una temporada de 2022 en la cual Honda ha sido seguramente su peor campaña en toda su historia quedaron como la última marca dentro del motociclismo, quedaron también en la parte baja como equipo el Repsol Honda y arrastrando pues una gran multitud de problemas tanto técnicos como personales y es que Marc Márquez desde que se lesionó en 2020 ha hecho que la marca japonesa no disponga de sus mejores herramientas acostumbrados a tener motos campeonas del mundo, acostumbrados a vencer prácticamente con cualquier piloto Sí que es cierto que la hegemonía de Marc Márquez ha marcado muy mucho a Honda en los últimos años si bien años atrás Márquez no estaba y obviamente podían vencer con otros pilotos A día de hoy en 2023, a la actualidad, Honda planteaba esta temporada como un poco el resurgir de la marca japonesa Ya en pretemporada tuvimos las primeras malas sensaciones con una moto que parecía no nacer del todo bien una moto que incluso el propio Márquez que suele llevar la Honda mejor que nadie y que suele hacer la suya como ningún otro piloto puede no estaba cómodo del todo y esa ya era una señal de que las cosas, ojo, no podían ir bien Sí que es cierto que el Gran Premio de Portugal empezó de la mejor forma posible y que daba una luz de esperanza al equipo que seguramente pues hacía revivir un poco esas sensaciones de éxitos del pasado Esa pole position de Marc Márquez sorprendente porque fue realmente sorprendente y aprovechando muy bien un rebufo le hizo estar en primera posición En la carrera sprint obviamente no pudo mantener el ritmo para ganar pero incluso pues mantuvo esa tercera posición Pero en carrera el accidente con error incluido de Marc Márquez esa pasada de frenadas sin poder esquivar ni a Jorge Martín ni a Miguel Oliveira hizo que empezara otra vez una crisis dentro de otra y es la enésima, pero es así Así que es cierto que hay que decir que MotoGP ha empezado muy agitada desde 2023 Estas carreras de sprint son un formato nuevo y obviamente pues ha agitado un poco la parrilla Estamos hablando de que en el Gran Premio de Argentina, segunda carrera de la temporada corrieron 17 pilotos, solo 17 pilotos con las bajas de Marc Márquez, lesionado en la muñeca Miguel Oliveira, de Joan Mir que se lesionó en el propio Gran Premio de Argentina y de Nea Bastianini, además de Paul Espargaró que está hospitalizado y que tiene una recuperación larga Una irritación inédita, muchos lesionados, muchos accidentes en esta parte inicial pero que han afectado específicamente y concretamente a un equipo Repsol Honda se quedó sin pilotos para la carrera de Argentina No pudo participar ningún piloto en el Repsol Honda en el Gran Premio de Argentina Una situación que no ocurría desde 1994 y que realmente trastocó y muchos los planes de un Repsol Honda que ya no por rendimiento sino por quedarse sin pilotos no pudo puntuar en el Gran Premio en termas de Río Ondas Ya pasó una situación parecida en el año pasado con el Gran Premio de Alemania en Sachsenring donde tuvimos como Paul Espargaró en ese momento en Repsol Honda también tuvo problemas físicos Estefan Bradel en una moto que no acababa de dominar no pudo puntuar y no puntuó ninguna onda porque Alex Márquez y Nakagami tampoco lo hicieron una situación que no se vivía desde 1982 Esta vez sí que hemos tenido las LCR, las Satellite en los puntos con Rins noveno, Nakagami décimo tercero Son los dos pilotos que mejor están yendo hasta ahora en este Mundial obviamente porque han podido puntuar en ambas carreras Márquez solo tiene 7 puntos Mir tiene solo 5 puntos que consiguieron en el Gran Premio de Portugal tanto en sprint como en carrera y el campeonato, bueno, sí que es cierto que este año se reparten muchos puntos hay muchos puntos por conseguir porque las sprint ahora dan también muchos puntos hay un reparto mucho más rico de puntos y obviamente el que va líder a día de hoy es Marco Besec y con 50 puntos le siguen las Ducati tenemos a Alex Márquez que por el contrario de su hermano sí que ha empezado muy bien en este inicio de arranque en este arranque de 2023 pero son solo 50 puntos los que tiene Besec y Bagnaia cayó, el gran favorito de este campeonato se fue al suelo en Argentina no pudo puntuar y Márquez pues podríamos hablar de que está a 43 puntos del liderato si hacen bien las cosas si empieza una remontada de verdad no está perdida esta temporada sin embargo empieza a quedar un poco el contrarreloj ir a contrarreloj en esta situación de crisis dentro de Honda hay que mejorar la moto eso ha quedado evidenciado y es necesario sin embargo hay tiempo para ello hay tiempo para mejorar pero hay que hacerlo ya si no va a ser otra temporada perdida otra temporada con un Márquez Campes había tocado lesionado también su compañero John Mir otro campeón del mundo y que sin duda les necesita Honda a los dos recuperados sanos y con buenas sensaciones de una moto que le tiene aún mucho que dar a estos dos pilotos y un equipo que necesita encontrar la senda del éxito lo antes posible para no caer en una crisis aún más profunda de lo que viene siendo ya los últimos años y a vosotros ¿qué os parece este arranque de MotoGP de 2023 y esta situación de Honda en este arranque de temporada? deja un comentario y nos leemos ¡Gracias por ver ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la campana! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.